Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Lucho Animals. El día de hoy, acá están mis monitos. El día de hoy nos está acompañando una amiga que el día de ayer fue su 15 años. Varios de ustedes lo saben, que es mi sobrina Char. Char, me está ayudando a echar unas palabras. Me duelen las piernas. Por tanto, bailar. Se quedó hasta las 4 y ya está bailando. Aprovecho. Bueno, comiendo en el título del video, hemos traído unas nuevas aves. Vamos a mostrarles ahora. Pero antes de comenzar, creo que vamos a dar un saludo a los miembros del canal. Muchas gracias por el apoyo económico que viene al canal. También quiero mandar un gran saludo a varios suscriptores que esta semana van a estar escribiendo por aves que tengo disponibles. Quiero decirles que por ahora no tengo, pero igualmente muchísimas gracias por el interés. Realmente les agradezco. Saluden, saluden. Esa confianza que me brindan. También quiero mandar tres saludos especiales. Uno es para mi gran amigo Daniel de San Juan de Origancho de Pareros Flores, si no me equivoco, por la Metro La Hacienda. Otro es para mi amigo Patrick de Los Olivos, es mi tocayo. Y un saludo muy especial a mi amiga Dayana, que este fin de semana estuvo en su casa, también de San Juan de Origancho. Y un saludo también a su hermosa madre. De acá mando un saludo a su hermosa madre, que es una excelente persona. Y es una buena, muy buena profesora. Porque estaba que me explicaba, estaba que daba unos tips. Pero bueno, muchas gracias por ese recibimiento. Agradezco realmente. Me he dado cuenta Charito, justo hablando ya está con la gente ahí, ya estamos en un podcast. Este, que tengo bastantes, últimamente tengo bastantes suscriptores de San Juan de Origancho. Hay que ir a visitar allá. Sí, es un poquito lejos. Pero sí, realmente agradezco. Me acuerdo que uno de los primeros, o el segundo fue que hay tantos tips, me acuerdo que es mi amigo Robin. Robin, un saludo amigazo. Un saludo amigazo. Y espero que tus proyectos que estás pensando salgan todos adelante. Bueno, comencemos. Comencemos. Lucho. Muéstranos, ¿qué nos has traído? Por favor. ¿Por qué te ríos? Sí, por tu polo. ¿Qué nos has traído, Lucho? Por favor. Son tres hermosas aves. ¡Wow! Tres celestiales. ¡Oh! Clásicos. Comprendo. Posibles portadores de alaneras. Uno de ellos es Violeta Rostral. Esto, lamentablemente, no es para su amigo Lucho. No es para suscriptores que el día de hoy van a venir a llevárselo. Bueno, esperemos que podamos grabarlos. Es para un amigo Kevin. Te mando un saludo amigazo Kevin. Acá está tu ave. Y para otro amigo más que no lo quiere que lo mencione. Pero bueno, acá está. No sé si puedes enfocarlo mejor. Tres hermosos clásicos posibles portadores de alas negras. Así que, vale usted, si me están pidiendo posibles portadores de alas negras, me escriben nomás. Me mandan un WhatsApp que su amigo Lucho les consigue de un gran amigo que son 100% garantizados aves de calidad. Excelentes aves de calidad de este gran amigo criador, ¿verdad? Entonces, vamos a dejarlo por acá. Ya nos vamos a soltarlo. Como ustedes ven, el día de hoy les he dado lo que es. ¿Lo que es? Mixtura con verduras y pasta de cría y polvos mágicos. No sé, yo también me lo comí. Estaba rico. Acércate, acércate, acércate para que la veas. Ahí está la mixtura con beterraga, zanahoria. No le he echado brócoli porque me faltó brócoli, pero bueno. También quiero decirles, para que no quede corte de video, que este machito supra doble moño está con lembrita. Pero este mil tiene algo especial. Ahorita vamos a ver. Ya está con la coraquinchada. Varios, creo que están siguiendo a esta pareja. Ahí está, ahí está, ahí está. Abre, abre. Abre, abre, abre. Ahí está la hebrita. Es una hermosa arco azul. Ah, mira, ahí sí se nota. Y se nota ya con su coraquinchada. Esperemos que esta semana coloque huevos. Yo espero realmente que ya coloque su primer huevito. Es primeriza, está donde me dijeron. Normalmente no sabemos si el criador ya anteriormente le ha sacado ni hadas. No sé realmente, pero vamos a ver cómo sale. Esperemos, si pone huevos, se ve una muy buena madre. Normalmente con su primeriza siempre tienen problemas, ¿no? No calientan los huevos, o cuando los huevos revienten no le dan de comer bien a los pichones. Hay ocasiones que colocan el huevo fuera del nido porque les gana y todo eso. Te voy, que también quiero darle una toma especial. Vamos por acá, vamos por acá, vamos por acá. Si necesita camarógrafo. Ahí no hay más. No muy cerca de lejito, no hay más, porque si no me meten la mala vibra después y se mueren todos los pichones. Oh, no. Como ustedes ven, ya han saltado el nido cuatro o cinco pichoncitos. Y de acá abajo también han saltado el nido. Muestra por acá. Ahí nomás, de lejito nomás, también han saltado el nido como cuatro o cinco pichoncitos. Ese es para mí. Ese es para mi sobrina. Y esperemos que todo salga bien. De ahí otras novedades. No tengo mucho más por mostrarles. Solamente vamos a tener el video enfocando a estas hermosas chuladas de aves. Dómenlo. Ah, bueno, ya está separado en sí, porque son para, como te digo, son para grandes amigos que el día de hoy se lo van a llevar. También vendemos perros. Ah, verdad, cachorros, vamos a tener muy pronto. Los que sean cachorros perros de raza, me escriben nomás. ¿Pero qué raza es ese perro? No, ese es ese perro. Ese perro, ¿qué raza es para los especialistas? ¿Qué raza será? Ahí está. No sé, se los regalo. No, mentira. Ese perro ya está, los que conocen, ya desconocen a mi gran Andy. Bueno, me despido de hacer el video porque tengo muchas cosas que hacer el día de hoy. Por ejemplo, tengo que llevar a dos aves ya a repartir lo más rápido que pueda. Ya van a ser a 10 en la mañana o 11 en la mañana. Así que me despido. Si te gusta, como siempre digo, si te gusta este video, suscríbete, dale like, déjame un comentario de cualquier cosa que quieres. Vamos a hacer una toma. Ah, justo, de verdad, estaba... Varios amigos me están diciendo, Lucho, ¿por qué pones esas mantitas de los niños? Por el tema del frío. Aparte, yo les estoy obligando con edredón. Los que son muy amigos míos, muy íntimos, que siempre conversamos, les mando fotos como no. Yo los pongo edredón a cada una de las jablas por el tema del frío. He estado pensando estas semanas a ver si puedo hacerlo. No estoy conversando con mi suegra para poder hacer el aviario. Como ustedes saben, la pared es el Lucho Animal. No son de ellos, son de los vecinos. Entonces, para ya poder... Ibadimos el caso. Para no hacerlo de madera, estoy en conversaciones a ver si lo puedo, si queda poquito a poquito, ir levantando de ladrillo, si se podría, ¿no? Y para poner piso también, más que todo. Para que se vea más bonito y todo eso, pues puede también tarrajearlo y se vea más bonito, ¿no? Por eso, si se logra ese gran cambio, sería en beneficio para las aves. Y también sería gracias a todos ustedes por el apoyo que siempre vienen al canal. Al aviario de Lucho Animal, más que todo. Pero bueno, esperemos que se haga todo adelante. Como ven, ustedes ven, ya varios pichones están saltando del nido. Ya han saltado del nido, hay varios por allá. Por acá también ya están ahí en punto de saltar. Ya están con sangre. El portador del macho debería estar adentro seguro, dándole comer a los pichones. Pero están todos de sangre rojo, tranquilos, no son vampiros. Simplemente que le ha dado su petanía. Así que... Me dejé darle rico. O sea, me dejé darle rico. Acá está ese rostral, mirá qué bonito ese rostralito. Yo me comí el... Así que me despido. Hasta la próxima. Bye.